Unos minutos más, habló Carlos Albaca, recordemos que en estos momentos el tribunal está reunido deliberando para dar a conocer cuál va a ser la sentencia. Y cuando habló dijo, espero un fallo absolutorio. Los jueces Fernanda Valer, que es la presidenta del tribunal, Wendy Cázar y Raúl Cardoso, van a comunicar el veredicto en algunos minutos más. Confío en la justicia, no he cometido ningún delito, dijo Albaca, la exfiscal, y espero un fallo absolutorio. Si el exfuncionario judicial es condenado, sería la primera vez que la justicia local declare la responsabilidad penal de uno de sus exintegrantes equiparado a juez por un delito cometido en el ejercicio del cargo. Así que vamos a estar con este tema en algunos minutos nada más. Recordemos que Albaca se lo está investigando por su desempeño al frente de la causa Alevos. Y nosotros estamos en comunicación con Matías Aguad, quien está en este momento en tribunales y nos va a dar más detalles sobre este tema. Hola, Matías, ¿cómo estás? Vamos a ver ahí, ya nos ponemos en contacto con Matías Aguad, quien también seguramente va a dar su declaración hoy, vamos a poder conversar con él, es Levos, ¿no? Exactamente, Alberto Levos. Exactamente, estuvo siguiendo muy de cerca este tema. Que es el representante de quien cree ella en esta causa, que es la hija de Paulina Levos. Exacto. Matías, ¿cómo estás? Ahora sí te escuchamos. Hola, Matías, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así es, aquí estamos en el cuarto piso de tribunales penales. Si me pueden bajar un poquitito el retorno, mejor, así puedo escucharlos bien. Les decía la espera de la decisión del tribunal que cerca de las 9.40 aproximadamente dijo que en dos horas iban a volver a la sala de audiencias a dar a conocer la decisión. Luego de que, como ustedes estaban contando, el exfiscal Albuaca diera sus últimas palabras y dijera que merecía ser absuelto. En este momento ustedes van a ver que están los equipos técnicos de las distintas partes. El exfiscal en este momento no está aquí en este piso, pero bueno, sí están las partes querellantes por la hija de Paulina. Está Alberto Levos con quien, si les parece, vamos a hablar ahora un ratito para que nos cuente un poquito seguramente, un poco de ansiedad, Alberto, ¿no?, ante esta decisión. Sí, con toda la expectativa, haciendo una mirada retrospectiva de más de 5 años, más de 7 años ya luchando contra este personaje siniestro de Carlos Albuaca. En el 2015 se eleva a juicio, ¿no? Claro, claro, en el 2015 la causa es elevada a juicio, bueno, una lucha permanente donde un agradecimiento gigantesco a todas y cada una de las personas, los integrantes de organizaciones sociales, políticas, civiles que nos han ayudado en esta lucha que es imposible llevarla en soledad y que, bueno, hoy desemboca en esta situación donde esperemos que el buen Dios lo ilumine a la señora juez, al señor juez y que apliquen una condena que sea ejemplar. ¿Cuáles son sus sensaciones respecto a esta decisión que se va a conocer en minutos? Bueno, en primer lugar, siempre estoy pensando que ojalá que no le pase a nadie lo que nos ha pasado a nosotros. Ojalá que esto sirva para que haya una real transformación, que se pueda restaurar la confianza que tenemos que tener en las instituciones y especialmente en el Poder Judicial, que esto no sea nunca más un palacio de justicia sino un santuario donde los ciudadanos nos podamos refugiar de la violencia, de la delincuencia y especialmente de la violencia institucional y de personajes como este, Carlos Albaca, delincuentes que se disfrazan de funcionarios públicos. Ojalá que todo esto sirva para eso y para que podamos volver a vivir en armonía sintiéndonos que hay, que funcionan los poderes de la República. Y con la expectativa de que se cumpla una sentencia, como decía, ejemplar, una condena, este hombre ya no va a ir a la cárcel, este tiempo, tiempo pasado ya ha cumplido 70 años, pero bueno, lo más importante que reciba la más contundente condena social. Él lamentablemente deja a su familia con un terrible estigma, el estigma de un hombre que ha traicionado a sus pares, que ha traicionado al Poder Judicial, que ha traicionado a sus juramentos de cumplir y hacer cumplir la ley. Bueno, para eso tienen que servir las condenas, para que sean ejemplares y para que no se repitan estos hechos tan, tan aberrantes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La palabra de Alberto Levos. Mientras tanto, nosotros seguimos aguardando aquí. Ya son las 11.52. Estamos en horario. Pero veremos si es que los jueces cumplen con al menos el horario estimado que prometieron, dos horas. Así que en minutos más, la sentencia, en el caso del juicio del exfiscal Alvaca. Bien, Matías. Gracias. Gracias. Podemos con vos en cualquier momento. Bueno, seguramente vamos a estar transmitiendo en directo la resolución de este tribunal. Muy bien. Bueno, Caro, vamos a pasar...